¿Tres cosas que nadie sabe mías? Que como demasiado, o sea, exagero con la comida. Que me estoy quedando sorda porque escucho música demasiado duro todo el tiempo. ¡Ay, que me operé los ojos! Que literalmente acabo de cumplir un sueño porque yo toda mi vida siendo ciega, o sea, mis gafas eran de este grosor. Y me operé los ojos hace un par de meses y por fin puedo ver. Con sentido del humor, inteligencia, caballerosidad, nada. Aventureros, que me entiendan, que me amen como soy, que me perdonen. Quizás una vez que entré a mi casa y toda mi sala estaba como llena de docenas de flores con velas. Súper romántico y cliché, pero divino. No tengo uno, pero el último fue ahorita en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que fui parte del show. Literalmente me dio depresión y todavía sigo muy, muy nostálgica porque fue uno de los mejores momentos de mi vida. Y como ni canto ni bailo, no sé cuándo voy a volver a ser parte de un evento así de grande, pero definitivamente fue uno de los días más felices que he tenido. No sé, como crear mi propia empresa o crearle a alguien una empresa de las cosas que me gusten. O sea, creo que estuviera haciendo lo mismo o simplemente como behind the scenes.